¿Qué es lo que hemos planteado en la reunión de hoy? Todo el mundo tiene conocimiento de las cancelaciones, de los desvíos, etc. Pero obviamente lo que supone, ya no solo lo perdido por estas cancelaciones, que es una de las problemáticas que tiene el aeropuerto, sino la continuidad de las operaciones para este año. De hecho, comentábamos y trasladábamos a los políticos parlamentarios, hay compañías que no han cerrado y este mes es clave para cerrar su programación para el verano, antes del 30 de enero, tiene que estar planificada rutas, vuelos, etc. Y en un momento se está planteando si el aeropuerto de Lanzarote es seguro o no, sino simplemente la competitividad del aeropuerto. Si uno de los motivos, y es el carácter urgente de este asunto, es el cambio que se ha producido del BOR, en su situación, que ha motivado una nueva maniobra, que es muy difícil llevar a cabo por los pilotos de cualquier compañía, y eso motiva el que se tengan que trasladar, se tengan que desviar, suponiendo más costes para esta compañía, no solo para esa compañía, sino para las empresas que aquí también están en Lanzarote, traslados que deben ser cancelados y convocados de nuevo, para si viene o no viene ese avión de nuevo, guías, noches de hotel, alojamiento, excursiones, etc., que están previstas para un día, y son cancelados, son pospuestos o cancelados, porque de los 50 aviones y 10.000 pasajeros desviados en el pasado mes, no más de la mitad regresaron a Lanzarote, el resto se quedaron en esas islas. Por tanto, estamos en la picota, estamos en el momento de que muchas compañías se replanteen otros destinos turísticos al lado y cercanos nuestros para la próxima temporada de verano. Por eso, ese tema es urgente. Aprobación de una nueva maniobra, proyecto que ha sido presentado por las compañías aéreas en AENA, la parte de navegación, y que en vez de ser revisada, estudiada, en cuatro o cinco meses, que es el plazo que han dado, ha dado navegación aérea, exigimos, y así se lo hemos hablado a los políticos, que esta maniobra de aproximación nueva planteada pueda ser aprobada en breve espacio de tiempo, estamos hablando de una semana, diez días, porque es posible. Estamos hablando de mucho más de cuatro o cinco millones de euros. Digo que no es alojamiento, son empresas, obviamente, ligadas al sector turístico, directa o indirectamente, proveedores, suministros, en general, empresas de servicios, comercio, etc. Esos son los temas importantes y urgentes, el tema del BOR, y la maniobra de aproximación, que se ha planteado, en segundo lugar, una alternativa a ese BOR, es el ILS, es un instrumento mucho más avanzado, que cualquier aeropuerto competitivo y de alto nivel, de primer nivel, lo tiene implantado, y es lo que, obviamente, también solicitamos a AENA, al Gobierno Estado, al Ministerio de Fomento, que también se realice los estudios pertinentes para esa ubicación en un corto plazo de tiempo, que sería una alternativa mucho más avanzada a este cambio de maniobra, pero en segundo lugar. Y en tercer lugar, ya no en un largo plazo de tiempo, sino a medio plazo, estamos hablando de la necesaria ampliación de pista de obra para, obviamente, dar mayor cobertura a más vuelos, a mayor número de compañías, pero, además, con un tema urgente, que teníamos conocimiento también esta mañana, de que, a partir del 1 de enero del 2013, por una nueva normativa que entra en vigor, una normativa europea de seguridad, las pistas tienen que tener 50 metros, obviamente, más de disponibilidad para temas de seguridad. Eso va a suponer una pérdida operativa de 50 metros a la pista actual que tenemos, si no se alarga. Por tanto, estamos hablando que en dos años, menos de dos años, tenemos que tener mínimo 50 metros más. Obviamente, ya puestos, pues, esa necesaria ampliación de pista, proyecto que, obviamente, ya ha sido presentado y que estamos a la espera del impacto medioambiental, del plan director, y son temas urgentes que no podemos ver como otros destinos, ciudades, y, en particular, la península, se hacen kilómetros y kilómetros de trenes de AVE de alta velocidad, hablan de conexión, cuando tienen muchas alternativas de movilidad, carreteras, trenes, aeropuertos, y, sin embargo, una isla, en este caso, Lanzarote, nos vemos limitados a una única entrada y posibilidad de transporte, y esa se ve completamente reducida, podiendo, obviamente, pues, perder ya no solo competitividad, sino movilidad ciudadana. Lo que se ha decidido hoy es, de manera urgente, o sea, ya, es que es instar a ENA a que actúe de inmediato con respecto a la problemática que se ha ocasionado con el cambio de BOR, es decir, la maniobra de aproximación, las compañías aéreas han presentado a ENA, la parte de navegación aérea, un proyecto para que puedan modificarse la maniobra de aproximación debido al cambio del BOR y así poder aterrizar cuando hay tiempos del sur, es decir, cuando va a aterrizar del norte, que esa maniobra de aproximación que ya está marcada por el cambio del BOR, han solicitado una nueva manera de entrar que la tiene que aprobar a ENA. A ENA, supuestamente, abril, mayo, es cuando tiene que dar la respuesta, pero nosotros lo que le estamos exigiendo que sea ya, en cuestión de días, una semana, porque las compañías aéreas están planteándose seriamente no volver a volar a Lanzarote a partir de abril de este año. En estas fechas ya tendrían que estar las compañías aéreas cerrando la programación anual, con respecto sobre todo a la parte de verano, es decir, a partir de abril, y todavía hay compañías aéreas de vuelos nacionales e internacionales que todavía no han cerrado esa programación porque no lo tienen muy claro. Por eso es fundamental que esa urgencia sea cuanto antes el cambio de maniobra de aproximación que determinará a ENA conjuntamente con las compañías aéreas. Eso ha sido la primera parte, es decir, que todos están de acuerdo o todos estamos de acuerdo que se inste a ENA a esa acción. Y la segunda cuestión es, bueno, hay muchas más cuestiones, pero bueno, la principal cuestión, la segunda cuestión es la obsolescencia del aeropuerto de Lanzarote. En los últimos años hemos visto que Lanzarote se ha quedado atrás, el aeropuerto de Lanzarote no es competitivo, otros aeropuertos canarios están teniendo inversiones muy importantes y están adaptados al siglo XXI, cosa que el aeropuerto de Lanzarote no lo está. ¿Eso qué significa? Que no somos competitivos, nuestra puerta de entrada a la economía está siendo restringida, por lo que tenemos que actuar de inmediato. Eso pasa por una ampliación de la pista. Hace dos años, a través de una iniciativa de la Cámara de Comercio, se consiguió el consenso insular por parte del Ayuntamiento de Tía, San Marto, Lómez, Cabildo y Cámara, para que la ampliación de la pista sea hacia el mar. Esa ampliación de la pista está pendiente del estudio de impacto medioambiental por parte de ENA, que nos han prometido que nos van a dar desde hace mucho tiempo, al igual que el plan director de infraestructuras y de desarrollo del aeropuerto de Lanzarote en los próximos 10, 15 años, cosas, ambas dos, o ambas, que no están todavía en nuestro poder. No nos han informado a ENA todavía, ni de ese estudio del impacto medioambiental, ni del plan director. Y ese plan director es fundamental para el futuro de Lanzarote, en el cual ahí valoremos y tengamos en consideración todo lo que es necesario para poner a Lanzarote como un aeropuerto competitivo del siglo XXI, que podamos ampliar la pista para que podamos recibir aviones de otros destinos, para que los aviones actuales que están llegando no sean restringidos en temas de carga, de pasajeros, de mercancía, que no podemos sacar mercancía de Lanzarote como en otros aeropuertos. Es decir, estamos lastrados en el aeropuerto de Lanzarote. Necesitamos una mejora, necesitamos una puesta al día, necesitamos que se adapte al siglo XXI. Y para eso nos hemos unido todos y ha habido un consenso unánime por todas las partes en esta mesa, tanto por los parlamentarios, por los senadores, por el diputado y por la parte empresarial, en el que es fundamental que todos luchemos en la misma línea y que exijamos ante AENA, sobre todo, y el Ministerio de Fomento de que se ponga el aeropuerto de Lanzarote condicionado a la realidad de hoy en día y al siglo XXI. Compañías aéreas todavía no nos han dicho cuántas son, pero nos confirman desde la representación de las compañías aéreas en el aeropuerto de Lanzarote que son compañías fuertes con vuelos tanto nacionales como internacionales y que necesitan tomar una decisión lo antes posible. Por eso es la urgencia de esta acción. Y segundo, la invitación al aeropuerto al Cabildo, estuvimos asentados el lunes pasado a instancias del Cabildo, es decir, el Cabildo llamó a las patronales y a la Cámara de Comercio y ahí les pusimos también lo mismo que les hemos puesto aquí a nuestros representantes políticos fuera de Lanzarote y estamos pendientes de que el Cabildo también sigan trabajando en esa línea, sobre todo porque ellos en su momento fueron los que consensuaron esa ampliación hacia el mar y también iban a hacer esas acciones urgentes para que se solucione el problema lo antes posible. No tenemos noticias al respecto y esperamos que de una manera o de otra llegue a la solución. Gracias. 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 Gracias.